Ustedes ven como estoy vestido. Me puse un panuelo, un turbante, como decimos acá, porque me puse a tocar un rato y pensé, le voy a hacer un homenaje a mi abuelo, así que ahora estoy vestido como él solía vestirse. En verdad él era árbol y, bueno, quería hacerle un pequeño homenaje, pero no me puse un panuelo para ser una monja o algo así, sinceramente, solamente le puse el panuelo para hacerlo un pequeño homenaje. Así que voy a tocar unos temas para él, que ahora está en ese panuelo. Dale, toca mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no.